Música Muy contento de estar hoy en la Plaza Bolívar de Chacao con este homenaje a las madres venezolanas y a las madres de Chacao. Estamos aquí en la Plaza Bolívar con Huáscar Barradas, el gran y reconocido flautista venezolano que las está deleitando con un espectacular concierto aquí en plena Plaza Bolívar. El Día de la Madre en Chacao lo celebramos en familia, rindiéndole homenaje a esas madres que se la ven tan difícil en el día a día, porque ser madre en esta Venezuela hay que ver que debe ser tremendamente difícil. Feliz Día de la Madre para todos y que lo sigamos conmemorando y homenajeándolas aquí en nuestro municipio de Chacao. Música